hoy cocinamos emperador o pez espada con tomate con un tomate muy especial además en esta receta puedes utilizar cualquier otro pescado que tenga la carne bien firme tipo atún bonito o incluso rape hola soy vego bienvenidos a mi canal la empana line de vego te dejo los ingredientes y comenzamos y los ingredientes que vais a necesitar para tres o cuatro personas son 450 gramos de emperador o pez espada 500 gramos de tomates maduros medio pimiento rojo una cebolla tres ajos una cucharada de azúcar sal y pimienta al gusto y tres o cuatro cucharadas de aceite de oliva comenzamos la receta poniendo una sartén al fuego con una cucharada de aceite de oliva virgen extra y mientras con papel de cocina absorbente secamos los trozos del pescado de esta manera podremos sellarlo perfectamente bien en la sartén volvemos a la sartén que ya está caliente e introducimos las piezas de pescado vamos a hacerlo de forma que el mero o emperador quede muy tierno y para ello freiremos a fuego fuerte un minuto por un lado le daremos la vuelta y freiremos medio minuto lo retiramos a un plato y reservamos hasta acabar con todo el pescado apagamos la sartén y continuamos con la receta pelando la cebolla y cortándola primero en tiras y luego en cuadritos muy pequeños continuamos cortando en rodajas el ajo volvemos a la sartén que calentamos y añadimos dos cucharadas aceite de oliva virgen extra incorporamos los ajos laminados y en cuanto empiecen a burbujear añadimos la cebolla bien picada a la que pondremos pizca de sal removemos y dejamos a freír a fuego medio durante 10 minutos removiendo de vez en cuando y mientras continuamos preparando el medio pimiento quitando el pezón y los filamentos blancos que tienen en su interior así como las semillas lo lavamos bien lo cortamos primero a tiras y luego a cuadritos pequeños volvemos a la sartén y aunque no hayan pasado los 10 minutos incorporamos los pimientos troceados con pizca de sal removemos y freímos a fuego medio otros 10 minutos removiendo de vez en cuando y mientras lavamos los tomates les cortamos el tallo que es la parte superior los troceamos y partimos en trozos más pequeños para introducirlos en el vaso de la batidora luego con el batidor de mano o un robot de cocina trituramos hasta convertirlos en una salsa fina no hace falta pelarlos ya que después pasaremos esta salsa por el chino así que lo trituramos tal cual y una vez ya lo tenemos triturado todo lo reservamos volvemos a la sartén y ya están pochadas las verduras la apagamos y transferimos las verduras a un colador de malla fina para recoger todo el aceite que tengan y mientras que van escurriendo el aceite cortamos en trozos el emperador le quitaremos la piel y posibles huesos cortándolo a trozos de bocado ya tenemos listo el pescado y ponemos de nuevo la sartén al fuego añadiremos la salsa que ha soltado el mero así como el aceite que han escurrido las verduras si hiciera falta añadiríamos una cucharada más de aceite de oliva virgen extra porque vamos a freír la salsa de tomate que pasaremos a través de un colador chino y de esta forma se quedará la piel y las semillas ponemos una pizca de sal una cucharadita y una cucharadita de azúcar removemos e integramos bien dejamos sofreír de 5 a 10 minutos y mientras trasladamos las verduras al vaso de la batidora donde las trituraremos bien fino una vez bien triturado las incorporaremos a la salsa de tomate probaremos y rectificaremos de sal o azúcar si hiciese falta y una vez rectificado tapamos y dejamos freír a fuego medio durante 10 minutos han pasado 10 minutos y es en el momento de incorporar el emperador troceado lo integramos con cuidado y llevamos a ebullición una vez comience a hervir cocemos durante un minuto apagamos y servimos de inmediato servimos de inmediato en una ración pequeña o en una fuente espolvoreándolo con un poquito de perejil fresco está delicioso y la salsa de tomate ha quedado de toma pan y moja y no es broma hay que probarlo está de rechúpete bueno pues si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y suscríbete al canal para no perderte las próximas recetas nos vemos en el siguiente vídeo bon profit